Muy buenas tardes, estamos en el archivo de la Alcaldía Municipal de Huebsa. Estamos, como pueden ver, mirando la ubicación de estos. Vemos que están todos los documentos guardados en cajas y estas sobreestantes. Por dependencia, estamos con la Secretaría de la Alcaldía, Indalecia. Ella muy amablemente ha dispuesto de su tiempo para mostrarnos este archivo y para colaborarnos con algunos de los puntos de este trabajo. Indalecia, de lo que usted conoce, cuéntenos cómo es la ubicación de este archivo. Bien, aquí tenemos el archivo, se puede decir histórico. Está realizado por dependencias y está desde el año 1930, más o menos, es donde tenemos archivo a la fecha. Tenemos este sitio y otro espacio también donde está el archivo de gestión. Este es el archivo histórico, el archivo central está en el edificio de la Alcaldía. O sea que este archivo guarda la historia de este municipio y también me imagino que documentos importantes de la Alcaldía. Aquí están los documentos que tienen que ver con las nóminas, con todos los acuerdos que se han expedido, resoluciones y decretos. Básicamente es lo que se ha conservado en este archivo. O sea que está desde 1930, lleva más de 80 años, ¿cierto? Creo que sí. ¿Objetivos? ¿Tiene algunos objetivos este archivo como tal? Nosotros manejamos objetivos de la entidad como tal del municipio y están dentro del plan de desarrollo, pero como tal del archivo no. No tiene. No tenemos documentado esa parte. ¿Quién es la persona encargada del cuidado de este archivo? Está en cabeza de la secretaria de despacho y hay un comité conformado de acuerdo a la ley de archivo. Ok. Muchísimas gracias, Indalecia, por tu colaboración.